¡Hola! La tuya Que va a estar A ver, puede que se dispara A nivel de gana, puede Que se dispara a nivel de ganancias En lo que es en los juegos Esta acá le voy a meter un poco de Mandinga, vamos a ver que tal Y Les voy a dejar los links En la descripción del video, este video va a ser breve Claramente, si ustedes quieren que les traiga info Ya sé que le dieron bastante like Al video de 4gods, obviamente El Dark Eden M, aunque no quieran, lo voy a traer Porque es un juego que a mi Me interesó muchísimo Y este Every Farm también Todo esto lo voy a jugar en stream, sé que es la última Semana, no anduve haciendo stream, pero lo voy a hacer Allá, y también voy a hacer acá en Youtube Para anunciar, obviamente Bueno, acá está la página de Every Farm, que de hecho Nada más iríamos a lo que es La página de Wemix Wemixnetwork.com Presten atención, el link De la página, porque Hay páginas que se hacen pasar Por Wemix Incluso Han tenido Problemas con el tema de ¿Cómo se llama? No sale el nombre De fraudes Un segundo Quería decir hola Di hola para los amigos El Cerbero Cerbero, te tengo acá, mira Bueno Me olvidé Quería aparecer el video, por eso la traba Bueno, en fin Tenemos Esa es la página oficial Otra cosa Ellos tienen por la parte derecha Allí Anuncios Donde básicamente Anuncian Por ejemplo acá Mira New Game by Legend Entertainment Bueno Esto es otra empresa Donde ellos muestran Partnership Noticias E incluso Juegos que van a venir NFTs Esto es muy importante Porque acá ustedes van a tener Los anuncios oficiales Luego Cuando Por ejemplo Cuando salta Por esta parte Nosotros podemos ir a buscar Por la parte de Twitter La página oficial De los juegos Como es en el caso De Every Farm Aparte Ellos tienen Una curiosidad Muy interesante Que es el tema De Uemade Connect Donde básicamente Se conecta con el Airdrop Y las páginas De estos juegos Esto es muy interesante También O simplemente Ustedes pueden venir acá Al canal de Cotetón Y les traigo toda la info Ok Ah Y otra cosa Un paréntesis muy grande Siempre que yo haga un contenido Patrocinado Lo voy a estar diciendo Y Obviamente Quiero saber Tu opinión Al respecto de eso Bien El pre-registro Retomando el tema del video El pre-registro Ustedes ya saben Nada más Nosotros vamos acá Y hacemos el pre-registro Con el tema de Google Play App Store Vamos ahí Y tenemos el pre-registro Después acá Pre-registro Open Now Nos lleva para esta parte Y acá tenemos Airdrop Event Que es el Airdrop Yo quiero pedir disculpas Si alguno Esperaba Por ejemplo Esperaba no Se perdió De este Airdrop Yo voy a tomar como referencia Este video Para que ustedes Le den like O comenten O que te suscribas Al canal Que a partir de acá Todo lanzamiento Por la parte de OEMX E incluso Netmarvel Les voy a estar trayendo Acá al canal Lo antes posible Para que ustedes puedan aprovechar Que es el Airdrop Para los que se preguntan Y no entienden mucho Airdrop Básicamente es un premio Es una especie de sorteo Básicamente Donde sortean Para cierta cantidad De personas Acá vos vas a Join Now Y te redirige A otra página Que les voy a dejar En el link de la descripción Caso quieran ir Directo al Airdrop Donde Ustedes van a tener Que cumplir Ciertas Pautas Que por lo general Es Entrar a su Discord Darle follow Retuitear Ellos te describen Acá abajo Ir a su página De registrar Tu correo electrónico Vincular Tu cuenta Pero acá Por lo visto Son algunas cosas Distintas Bien Bueno No es complicado Ustedes nada más Clican Y visitan los links Que los redirige Bien Este juego va a ser Tranky No es un MMO Va a ser algo de farm Hay algunos juegos Que ya surgieron Con esta temática De farmeo Y dieron cierta rentabilidad Por eso Lo anterior dicho De mi parte Donde Desde mi humilde opinión Creo que el juego Puede llegar a dar Cierta rentabilidad Porque ya vimos Algunos juegos Donde Dieron bastante rentabilidad Al inicio Al inicio Y Posiblemente Este juego No sea diferente Por la dificultad Que tienen Este tipo de juegos No es tan alta Bien Entonces Si ustedes quieren Que traiga más info Al respecto No se olviden De darle a like Suscribirse Que voy a estar Trajiendo info De todos los juegos Por la parte De Wemix Bien Bueno Acá lo que nosotros Vamos a obtener Es el Flero token Ok Que en el juego Vamos a conseguir Hearth Corazones Esos corazones Cambiamos Por flero token Y el flero token Por Wemix Y ahí podemos Ir a cualquier Exchange Bien Si no Si no entendieron Esta parte Acá Esta partecita Acá Es porque Sos nuevo Y me conociste Por este video O algún otro No te preocupes Ya voy a estar Haciendo un video De como retirar El dinero De todos los juegos Por la parte De Wemix E incluso De Marblex Que es la misma Mecánica Bien Ah viene con NFT Esto es lo interesante Farmeo Más NFT O sea Earn Muy OP Muy OP Yo la verdad Que estoy hypeado Con este juego Voy a reproducir Este video Vamos a ver What the fuck Bueno acá es el anuncio Del airdrop Ah una presentación Bastante chill Estoy cuidando el perro Para que no me mee El cuarto Porque me da mucho Quiere amargar territorio Me gusta Me gusta Había un juego Que era Sunflower Creo que era No quiero decir nombres Pero había un juego De farmeo Uno que dio mucha rentabilidad Al inicio Que yo perdí mucho dinero Incluso Que ya haría un video De toda la plata Que perdí Fue Planta vs. Zondead Bueno Es el video de presentación Ah está bien hechito O sea bien diferente La verdad Diferenciada la cosa No creo que sea así El juego Obviamente Esto es nada más Para anunciar El airdrop Y el perregistro El juego Me parece Bonitito Bien diferenciado Pero si Me lleva Algunos juegos Que ya existieron Creo yo Que va a ser gratis Creo yo Si no llega a ser gratis Lo voy a estar anunciando Bueno En fin Todos los links Les voy a dejar En la descripción En el video Link De la página En la descripción Link del airdrop En la descripción Aunque en la propia página Ustedes tienen acá Pero si ustedes Nada más quieren ir Directo al airdrop Yo les voy a dejar El link en la descripción Y si quieren ir Y te ahorro Y te ahorro Todo ese trabajo Así que sin más Me despido Que pases bien Un beso Un abrazo Chau Chau Chau